Bueno, antes, después de esta situación, puede hacer su presentación, magistrado Ortega. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, presidente de este Honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Muy buenas tardes al doctor Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, al ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, a magistrada Procuradora de la República Miriam Germán Brito, magistrada Nancy Salcedo, juez de la Corte Suprema de Justicia, doctor Bautista Rojas Gómez, senador de la República, y Víctor Fagor, diputado de la República. Primeramente, dejar en el ánimo de este Consejo, que al margen de la inhibición voluntaria fundada en derecho del señor Alfredo Pacheco Soria, nosotros no objetamos la presencia de ninguno de los consejeros y nos sometemos respetuosamente ante la alta investidura de este órgano constitucional, confiando en la rectitud de la conciencia de cada uno de ustedes, y con la humildad plena de espíritu, sometido a la decisión que tengan ustedes a bien tomar, en el orden que le entiendan pertinente. He trabajado en el sistema judicial de la República Dominicana por un poco más de la mitad de mi vida. Tres años en el Ministerio Público y 23 como juez de la República, ocupando todos los perdaños de la carrera, desde juez de la instrucción hasta juez de la Corte Suprema de Justicia. En dicha alta corte, he elaborado durante ocho años y cinco meses, iniciando en la tercera sala de lo laboral, tierras, contencioso administrativo, y actualmente como miembro de la Sala Penal. En la función judicial, como en otras ocupaciones previas, públicas y privadas, he procurado, en la medida de lo posible, de honrar a mis padres, humildes campesinos que se esforzaron en formar una familia decente, honorable, trabajadora, al igual que a otros admirables mayores que, sin ser mis padres, me han dispensado el trato correspondiente a los hijos. He procurado, en la medida de mi defectuosa humanidad, de ser un ejemplo digno para mis hijos y para otros que, sin ser mis hijos, me dispensan respeto y consideración. El respeto que tengo por la historia de este país, labrada sobre tanto heroísmo, muchas veces anónimo, discreto o difuminado en la multitud, me ha motivado a ejercer la función pública bajo el predicamento de Martí de que la patria es ara y no pedestal. La función de juez es una labor espiritualmente solitaria, difícil, sobre todo en la hipersensibilidad de esta época confusa, en que, como dijera Enrique Llové, citado por Zaglur, estamos aterrados de los demás. Pero para mí es una dicha el tratar, por lo menos tratar, de sacar de la oscuridad la luz de lo justo, desde la pobre lógica de una criatura imperfeita, como ha dicho Calamandrey, con respecto a los jueces. Quiero expresar mi gratitud a este país por la oportunidad que he tenido hasta ahora de ejercer la honorable función judicial de todos los que me han ayudado a ser juez sin perderme en el laberinto. De manera acentuada, quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a los imperceptibles que comparten con uno las horas difíciles tras bambalinas y cuyas medallas las llevan entorchadas en el alma. Ustedes, honorables, tienen de antemano el informe sobre mi gestión en la Suprema Corte de Justicia. La defensa que prevalece de la función de un juez son sus hechos, la historia verídica y objetiva de su conducta. Mi trayectoria de juez está en buena parte documentada, ha transcurrido de cara al sol. Solo tengo que agregar, honorables señorías, que Dios guíe todos los actos de su vida por la senda de la justicia. Me reitero a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Francisco Ortega Polanco. Vamos a pasar ahora a las preguntas que tengan los consejeros. Senador Bauta tiene la primera pregunta. Buenas tardes, magistrado Ortega Polanco. Bueno, voy a atreverme a cruzar una pregunta que he estado utilizando en los últimos días en este desempeño. Y es que, a propósito de la situación sanitaria que vive el país y el mundo, se han desatado opiniones con relación al marco jurídico a utilizar para, en un caso, por ejemplo, para dispensar multas a los violadores del estado de excepción, de emergencia, amparado en el cual se declara, se decreta un toque de queda. Yo he venido diciendo, y ya hoy incluso vi como que existen iniciativas tendentes a enmarcar la decisión del estado de emergencia, que yo creo que el marco de este estado de emergencia es el tema de salud, indiscutiblemente. Entonces, yo creo, y he estado argumentando eso y quiero que usted me opine sobre eso, si no sería la ley 4201, la ley general de salud, el marco a utilizar en las sanciones a los violadores del estado de emergencia en el que está República Dominicana por la situación sanitaria. Senador, en mi condición actual de juez todavía, debo adelantar que los jueces tenemos limitado y comprometido el poder expresar libremente el pensamiento, más considero que sería inelegante obviar la inquietud que usted me presenta. Senador, el asunto del toque de queda, que es una medida restrictiva de la libertad de tránsito, no es una novedad, ni es un invento. Si nos fijamos en el mismo nombre de toque de queda, tenemos que remontarnos a la antigüedad, que se tocaba la campana para que la gente se quedara en su casa, y por eso se llama toque de queda. Y se decía toque de ánimas, porque se adhería a esto, una oración por las ánimas del purgatorio. Eso era así en la antigüedad, de manera que no es nada nuevo bajo el sol. Ocurre que el toque de queda, como medida general, tiene características generales, como la medicina, usted médico, la situación cardiovascular en general, no está al margen de la presión arterial de un ojo. Hay que ver la medicina como una integridad, así mismo se ve el derecho. Entonces, decía ayer, una norma, una regla jurídica sin coacción, sin obligación, es como un sol que no quema. No tiene sentido. Y esto es lo que distingue la regla moral de las reglas jurídicas. La regla moral usted la cumple si usted quiere, la regla jurídica es obligada, porque tiene una coacción. Quiere decir que lo que se está planteando ahora en medio de una pandemia que pone en riesgo la vida, la salud de la gente, es un toque de queda sanitario, de salud. Entonces, no es... En general, el toque de queda tiene un objetivo, que es sacar de las áreas públicas a las personas durante un tiempo. En ese sentido, simplemente, la función de la autoridad es sustraer del espacio público a la persona durante el tiempo previsto. Cuando esto está relacionado con una medida de salud, no se puede deslindar la medida en sí de la situación general. Entonces, esto es una situación de una pandemia, que en la antigüedad era así mismo. Por eso el asunto de tocar las campanas y esto. O sea, no es una novedad. Entonces, si durante el toque de queda una persona simplemente está en la calle, se limitaría la dinámica a que esta persona sea aprendida, recluida durante ese tiempo y luego liberada. Pero si durante ese periodo se cometen otro tipo de desmanes, ya esto está cubierto por una norma. En materia penal, hay un presupuesto imprescindible, que es la tipicidad. No se puede castigar una conducta que no haya sido prevista. Por eso hay una máxima que se llama Nulum Penal, Nulum Delicum Sin Leyes Previas. No hay pena, no hay delito si una ley previamente no lo dice. Porque esto toca la seguridad personal de la gente. Entonces, desde hace más de 200 años hay una previsión para eso. En el Código Penal, en el libro de las contravenciones, se dice que si usted resiste o limita medidas de salud general, usted comete, según el Código, una contravención que es castigada con dos pesos de multa. Pero hay que ver que es una regla decimonónica que tiene más de 200 años y que podría ser ineficaz. Pero hay una ley general de salud que tiene una previsión represiva y dice que cuando se cometen estos desmanes de resistir las medidas de salud general, se comete una infracción que se llama contravención, porque está penada por una multa y esto es lo que determina que sea una contravención y está prevista en la ley. Siempre habrá opiniones diversas. En esto no se puede pretender que nadie tiene palabra de Dios, pero el derecho es lógica y razón. Y la realidad es que hay una ley general de salud y que plantea esta parte represiva y que si no es resistir la medida general de salud lo que previo esa ley, ¿qué es entonces? Se puede plantear que se hagan nuevas leyes, pero es que esto no es una novedad. Esto es algo que data de muchísimos años y no podemos obviar el pensamiento de Juvenal de que mientras más leyes tiene la República, peor es la gestión de la administración. Entonces, no se trata de muchas leyes porque esto pudiera complicar. Lo importante es que se le dé la cobertura correcta dentro de una visión integral del derecho, no viéndolo de una manera sesgada. Esa es mi opinión, sin desmedro de que respeto, otras que pudieran haber, y espero haberle respondido, doctor, su inquietud. Sí, muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado. Gracias, ingeniero. Magistrado, ¿en qué consiste el principio de confianza legítima a favor de los ciudadanos o administrados? Ingeniero, este principio, los principios en el derecho son como las columnas de un edificio. Las reglas son las ventanas, los dinteles, los eye-faces. Los principios son la columna, aquello sin lo cual no existe un edificio. Entonces, el derecho, que es más que las reglas, no es algo que se lee, porque eso es derecho positivo, que hace doscientos y pico de años que ya no es la... el juez no es boca de la ley, ni la ley es solo esa letra. Hay principios, reglas, hay un universo. Entonces, este principio es un principio especializado, del derecho administrativo, que no es un derecho tampoco insular, porque el derecho es un archipiélago, es un derecho íntimamente vinculado al derecho constitucional, al derecho público. La legítima confianza es el valor jurídico del Estado coherente, donde usted, si al amparo de una norma, usted estableció una conducta, ese Estado drásticamente no puede cambiarle las reglas en mitad del juego. Para verlo más claro, es como un juego informal, donde se entiende que los estrales son del codo a las rodillas y que en medio del juego alguien quiera cambiar eso ya cuando usted está jugando. Usted construyó un edificio con unas reglas, luego el ayuntamiento cambió las reglas y quiere decirle que lo derribe. Entonces, usted dice, es que yo estoy partiendo de una cobertura, entonces el Estado tiene que ser confiable. Yo tengo que confiar. Es una aplicación del principio general de buena fe, que irradia el derecho entero. Se parte de que la mala fe se presume, la buena fe es la regla. Por eso se hacen los negocios jurídicos. Entonces, el Estado, como ente, como persona moral, tiene que ser confiable. Y el ciudadano tiene el derecho a que se le erradiquen las arbitrariedades del poder y poder actuar dentro del marco de esa confianza. Hasta ahí, si no me ha comprendido, estoy a su orden, pero no quiero ser muy abundante. Muchas gracias, magistrado. Gracias a usted. Otra pregunta, los consejeros. Magistrado. Magistrado Anastis Arcega. Gracias, presidente. Buenas tardes y bienvenido, magistrado Ortega. Buenas tardes, magistrado. Quería hacerle una pregunta que tenga relación a su desempeño. Y va en este sentido. La Suprema Corte de Justicia recientemente puso a disposición de toda la comunidad nacional un interesante documento donde se contenía todas las principales sentencias de la Suprema del 2020. ¿Podría usted destacar alguna de esas sentencias en la que usted haya participado y se haya contado con su contribución como juez miembro de la segunda sala? Y si podría ponernos en contexto sobre alguna sentencia importante de la segunda sala o de la Suprema Corte de Justicia. Magistrada, yo debo reiterar, quizás sea del conocimiento de ustedes, que en la Suprema Corte de Justicia yo he tenido una participación un tanto variada. Primero yo entré en la tercera sala, que es la sala que conoce de tierras, el derecho social y el derecho administrativo. En esa sala, con el concurso de los demás magistrados, porque somos parte de un equipo donde lo que se hace consensual, inteligencia jurídica, pudimos establecer decisiones importantes sobre el acoso laboral, sobre el derecho a la información pública, hasta en el ámbito del derecho de propiedad, compiladas en la memoria de la Corte. Después resulta, magistrada, que yo fui asignado a una tarea muy específica, que fue un caso penal, que por circunstancias conocidas me ocupó bastante tiempo de mi carrera, o por lo menos unos años en el cual estuve haciendo derechos sobre entorno a ese caso, y después volví hace poco a la Cámara Penal. En la Cámara Penal hemos sido, hemos estado conteste con la jurisprudencia que la Cámara ha venido planteando sobre la el debido proceso de ley, la administración probatoria, entre otras. No es común que la jurisprudencia a diario traiga novedades, porque el derecho no es una no es una repetición, no es una innovación constante, sino el derecho se va haciendo calmadamente. Nosotros sí participamos, algo que recuerdo, ha sido una una mención para no pretender grandes méritos de esto, porque son propuestas que luego son aprobadas por los demás. En un caso en que la ley de procedimiento de derechos formales establece una multa con relación a los gerentes de la defensoría pública, cuando tienen un comportamiento remiso ante el envío de los defensores a cubrir el abandono de abogados defensores privados, etc. Se había dicho anteriormente que la decisión del juez que multaba al gerente de la al funcionario de la defensoría pública era irrecurrible, no estaba sujeta a ningún tipo de vía de impugnación. Lo que en un principio parece muy lógico, porque los recursos deben cursar por mandato de la constitución según lo que prevé la norma. Y como no había una habilitación de un recurso penal, se había decidido esto. Nosotros propusimos que si bien no había habilitado un recurso penal de tipo penal, si por un asunto de tutela judicial efectiva, el derecho a la vía recursiva en general, esto debía encauzarse por su causa natural, que era el derecho administrativo, por ser una decisión de carácter administrativo la que implica el envío o no de un defensor a cubrir esta cuestión del abandono. Esto es algo que hemos visto nuevo. Luego, la corte, en el poco tiempo que tengo en la sala penal, porque yo hasta, aun cuando estaba conociendo materia penal, lo estaba haciendo como juez especial de una jurisdicción privilegiada, que es una situación un tanto diferente. Yo no estuve en la Cámara Penal hasta hace poco, sino que era de otra sala. Entonces, en el poco tiempo que tengo en la Cámara Penal, ese es un caso que me viene a la memoria ahora, y luego lo demás hemos estado contestes con la gran jurisprudencia que fijó esa corte a partir del año 2012, que ha sido una cantera de grandes decisiones y que requieren el paso del tiempo para hacer tal vez reformuladas. Hasta ahí, si he contestado su inquietud, si no, me reitero a su orden. Sí, está bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, consejero. Presidente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado Ortega. Le voy a hacer una pregunta muy subjetiva. Usted era un juez penal en un momento desde el inicio de su carrera como juez. Primero fue ministerio público, después fue juez. Cuando llega a la Suprema Corte de Justicia pasa a la tercera sala y después vuelve al mundo penal en la segunda sala. Y hemos conversado y voy a cometer una infidencia de que a usted no le preocuparía ser juez también de lo civil. Entonces, ¿cómo usted evalúa su experiencia penal, su experiencia en la tercera sala y además su apertura a poder estar en materia civil? Magistrado presidente, la también ha dicho Martí, a quien yo admiro y suscribo su brillante pensamiento, algo que parece un lugar común o una frase hecha, que el lugar de un hombre está donde es útil, a pesar de que en esta época, como a veces parece inevitable decir que la premura de los hombres de hoy es la importancia y no la utilidad, y que desde esa perspectiva que se está viendo el mundo, pero yo pienso todavía que después que uno integra un órgano de esta responsabilidad, lo importante es servir donde uno puede ser más útil al colegio, que es el grupo, es razón de que ya la individualidad del juez quedó en el tribunal unipersonal del inicio, ya uno no está sino que aquí uno es parte de un conjunto que como los astros, como la correlación de todo lo que existe, hay una interdependencia, una relación de todos los elementos. Yo estuve en el derecho penal desde que comencé por disposición de la Suprema Corte de ese momento, pero en mi formación jurídica yo tomé el curso del derecho administrativo que es lo que más es estudiado y donde me he titulado, etc. Magistrado, el derecho es un conjunto, es uno solo, como es la medicina, es quizás imposible que un médico solo sepa revisar un pie o una mano, porque eso no está individualizado del cuerpo. El derecho es un conjunto de principios adornado con reglas, el derecho no está separado, no se puede hablar del derecho civil y el penal como si fueran equidistantes, porque están relacionados. Las particularidades de esos derechos sí crean una diferenciación, el derecho civil es un derecho paritario, de iguales, donde tiene un peso fundamental la relatividad, donde la voluntad de las partes es la ley, en principio, no quiere decir todo, pero básicamente, el derecho penal es un derecho de desproporción, donde el ciudadano se relaciona con el Estado, y el Estado con un poder coercitivo, un poder de fuerza, como el derecho administrativo, el laboral, de manera que es imposible que un juez de lo penal no conozca la materia civil, porque hay una acción civil complementaria que se lleva por la vía penal, además de que el derecho del dos más fuerte es el derecho público, el derecho penal, de manera, presidente, que uno no puede prever el futuro, pero si nos tocara trabajar en el área civil, haríamos el mayor esfuerzo de poder cumplir con nuestro rol, si se diera esa hipótesis. Gracias, presidente, pero ha sido su inquieto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a concluir con una pregunta, magistrado. ¿Qué considera usted que puede hacerse para mejorar la celeridad de los fallos de la Suprema Corte de Justicia? Y así evitar la mora judicial. Presidente, la mora judicial ha sido el nudo gordiano del sistema de justicia toda la vida. Con los con la lamentable situación de que justicia retardada o dilatada es justicia anulada. La normativa internacional y criolla ha sido reiterativa en prever vías propuestas para conjurar esa lacre, ese obstáculo. indudablemente la sociedad no se desempeña dentro de los libros, sino que los libros son una hipótesis, la realidad concreta es diferente. La mora es el resultado de muchos factores. Primero, un sistema diseñado al estilo de las muñecas rusas, de que una tiene otra adentro. Aquí, las vías recursivas, desde que usted empieza, la parte tiene forma de incidentar, de recurrir, de ir. Imagínese hasta el tribunal constitucional para que las sentencias tengan una firmeza real. Entonces, primero está el litigio y su propia naturaleza. Y segundo, las carencias intelectuales y materiales de un sistema de justicia que ha ido fortaleciéndose, pero que viene de ser un poder limitado, un poder de menos trascendencia que los otros. Lo primero son los recursos normativos y la reforma ha sido muy positiva en ese sentido. El Código Procesal Penal se pensó en el ánimo de facilitar el curso de los procesos. Luego, en la realidad, ha habido cierta resistencia y la ley se ha ido atemperando, se ha ido modulando y se han creado obstáculos. Se ha incorporado a la ley nacional recientemente en el orden no hace tanto tiempo que se incorporó el amparo, el derecho a tutela como una vía expedita rápida para que el ciudadano pueda impetrar justicia, pueda tutelarse. Desde el Poder Judicial se ha hecho, desde que yo pertenezco, se realizaron viajes de experimentación con los jueces para que vieran otros sistemas, para que estudiaran otros sistemas, se mandó gente a capacitar, se incorporó una escuela de la judicatura para enseñar a los jueces, para discutir, se han encaminado muchas gestiones. En términos de la ley, yo creo que los recursos están ahí, pero, presidente, como es la democracia misma, la justicia es una meta en construcción permanente, que nunca se termina, es un tránsito, dentro del sistema democrático, social y democrático, donde hay tantas confrontaciones. Además de la ley, determina mucho la voluntad de los actores, y yo pienso que, más que normas nuevas, lo que se necesita es seguir fortaleciendo la conciencia del juez, la cercanía del juez, con la comunidad, con el imputado, con aquel que reclama la justicia, y, presidente, yo pienso que se ha avanzado bastante, y que el camino es seguir construyendo en esa dirección de conciencia, porque no hay vacío, hay leyes, ahí están los principios, pero, reitero, finalmente, que la realidad es, desborda la ley, y que cada día hay diferentes situaciones, y que la mora no solo de los jueces, sino de la forma en que se litiga, del mismo sistema, de que los casos no concluyen con tanta brevedad, y, básicamente, me quedo con la palabra voluntad, la vocación de las personas, porque, como le decía, no basta la letra de la ley, hay que darle vida, y esto ya es una cuestión en construcción permanente. espero haberle complacido, y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado, muchísimas gracias por su presentación, ahora nosotros pasaremos a hacer la evaluación. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.